Amigos ¡Adelante amigos! Vamos, vamos, mi amor Me gusta mucho tu sabor No, 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 tu corazón Mucho, mucho tu limón Dame de tu fruta Vamos, mi amor Te quiero, puta Te quiero, puta ¡Ah, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Un, dos, tres! Sí, te deseo otra vez Pero no, no, no tu corazón Más, más, más de tu limón Querida ¡Dame de tu fruta! ¡Ay, judía! ¡Dame de tu fruta! ¡Vamos, mi amor! ¡Te quiero, puta! ¡Te quiero, puta! ¡Ah, qué rico! Entre tus piernas voy a llorar ¡Feliz y triste voy a estar! ¡Feliz y triste voy a estar! ¡Más, más, 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 por favor! Más, 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 más ¡Sí, sí, señor! Más, 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 por favor Más, 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 sí, sí, señor Más, 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 por favor Más, 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 sí, sí, señor ¡Sí, sí, señor! ¡Te quiero, puta! ¡Puta! ¡Te quiero, puta! ¡Dámelo, dámelo! ¡Te quiero, puta! ¡Te quiero, puta!